El Mejari, una muestra de un vehículo que se fabricó en la Argentina en la década del 70 al 80. Allí es parte de la historia que hoy nos va a estar contando María Laura Vázquez. Una historia distinta por caminos rurales. Turismo Aventura por los caminos rurales de la provincia de Buenos Aires junto a María Laura de Viajar en Foco. La saludamos y nos vamos de viaje con ella, un poquito. Mirá qué vehículo para viajar, María. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Feliz viernes. Feliz viernes para vos y para Carlos también. Los saludamos, por supuesto. Qué lindas postales que estamos viendo. Qué lindas postales, qué linda aventura. Sí, que se mandaron. A ver, contanos, ¿qué estuvieron haciendo por los caminos rurales? Un maravilloso, porque es verdad que hay muchos caminos rurales que es muy difícil transitar, que solamente se pueden hacer con algunos vehículos. Y encontrarnos con este grupo de estos chicos, Claudio y Gastón, que crearon este club, ¿sí? Este Meariano Travel, se llaman ellos, crearon esta, no sé, esta suerte de emprendimiento, proyecto que es real, en donde aquellas personas que quieren hacer estas aventuras, que quieren recorrer por estos caminos rurales, en donde no siempre se puede transitar, que algunos no tienen vehículos y pueden hacerlo en esto, y realmente les regalan una jornada, un día inolvidable. Porque lo que yo disfruté en esa aventura, que encima hacen también trayectos de fines de semana, o sea que vos también puedes estar a la luz de la luna. Miren lo que son esas imágenes, los colores de esos autos. Es una aventura que nunca nos vamos a olvidar, porque no solo lleva la posibilidad de recorrer caminos rurales, casi que no cualquiera puede transitar, sino que te llevan a lugares como este, la costa de Figueroa, que ahora vamos a hablar un poquito, si quieren, que tiene mucha historia para nuestro país, sino que también te hacen una comida maravillosa. Ah, bueno, es la soñada. Es la soñada. Claro, es la soñada. O sea, todo, las cosas te completan el día o te completan la aventura comiendo ahí en lugares maravillosos de los espacios rurales de la provincia de Buenos Aires, así que es completa la aventura. Y más o menos los recorridos, ¿por dónde serían? Un poco los puntos que van pasando. Sí, ellos ponen un punto de encuentro en donde las personas que contratan esta aventura se van a ir a esos lugares y generalmente son lugares de fácil acceso para que todos puedan llegar. Por ejemplo, nosotros cuando hicimos la aventura nos encontramos cerquita de San Antonio de Areco, que está a unos pocos más de 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en la ruta, por eso arrancamos por la ruta, pero mayoritariamente ellos se mueven por lo que es Capilla del Señor, lo que es San Andrés de Giles, Exaltación de la Cruz, todos los parajes y pueblitos de alrededores de esa zona. Han hecho recorridos más extensos, hoy en tiempos de pandemia están un poco más reducidos, pero verdaderamente en esos pueblitos y en esos parajes hay hospedajes muy lindos y también ofrecen un recorrido en donde pueden pasar una noche, comer a la luz de la luna, cuando la luna está iluminando esos caminos y esas pampas bonaerenses, así que realmente es muy lindo y es muy recomendado no solo para las personas que no tienen Meari, o que no pueden llegar por un vehículo a esos lugares, sino que también para las familias con niños. Imagínate. Sí, inolvidable, inolvidable, inolvidable. No, no, no te olvidás más, sobre todo a ellos que no les importa nada embarrarse, que si hay barro mejor, que si llueve es mejor, yo que tengo, y Carlitos también, ese espíritu de niños y niñas que todavía lo conservamos y recomendamos que realmente no lo pierdan, lo pasamos como si fuéramos chiquititos, hemos disfrutado así y hemos disfrutado en familia, porque Carlitos y Claudio salen con sus familias también, entonces se crea un ambiente de familia que es tan necesario también para nosotros, me parece, me parece a mí. Una linda experiencia. Vamos a ver la nota, María, si te parece. Dale, nos sigues contando luego, dale. Y acá estamos, en la ruta 8, kilómetros 73, a punto de embarcarnos en una travesía. ¿Escuchan los motores? Sí, porque nos vamos a subir a un Meari. Primera vez que nos subimos nosotros en un Meari y vamos a recorrer el camino real. Nosotros estamos sumamente entusiasmados, así que vamos a compartir con ustedes esta aventura, acá en la provincia de Buenos Aires, en Meari. Venga, que les voy a mostrar cuál es el auto más importante para la travesía, este. Miren, ¿saben por qué? Que este auto lleva la comida. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde lo llevaron? Salimos a pasar y mirá Viajeros y viajeras no saben lo que es esta experiencia ¿Quién dijo que se tienen que ir a la montaña? Acá en San Andrés de Giles estamos pasando una travesía maravillosa con la gente de Meari Hemos soltado un montón de obstáculos, el barro, coletazo, la neblina Es maravillosa, la estamos pasando genial y queremos decirles que tenemos un chofer de lujo Claudio, un genio, no saben las cosas que está haciendo Sumamente difícil, no nos hemos encallado Nos quedó genial, genial, genial Estamos muy felices, sin barro, me encanta Esto es lo que a nosotros nos gusta ¡Gracias! 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 Y para la técnica ¡Gracias! ¡Gracias! La vez pasada les encantó! ¡Gracias! Son los chicos de Madrid Unos genios totales Y después seguimos el recorrido Pero primero comemos bien bien rico con el plato de Guillermo ¡Que lo disfruten! ¡Que lo disfruten! ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Estamos todos! ¡Que rico! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Acá está! ¡No! En halo ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindo viaje! ¡Con esas imágenes! ¡Qué lindo! Además, ¿sabés qué, María? Más allá de toda la aventura, del barro, eso, sentarse a compartir con quienes fueron, que no sabemos si se conocían o no, simplemente compartían, digamos, la pasión por este tipo de travesías. Por una tranquilidad, una paz absoluta. El sonido de los pájaros. ¡Qué lindo! Sí, empezó muy temprano. Era un día de muchísimo frío, pero teníamos unas ganas, todos los que estábamos ahí, que no nos conocíamos. Claro, un entusiasmo porque ya ves los autitos, que realmente son hermosos, hermosos. Yo los veo y me enamoro, todos con distintos colores, con una historia tan linda, porque son autos, ¿sí? Que es verdad que se crearon allá por 1967, cuando se presentó, que presentaron 150.000 unidades durante 20 años, en el 67 y entre 1987, y que tuvieron una veintena de colores, que hoy encontrarlos, conseguirlos, que estén en regla, es muy difícil. Y es muy difícil conservarlos, mantenerlos, porque son muy cotosos, son autos antiguos. Son muy simpáticos. Entonces, esa pasión, claro, y esa pasión que los chicos le ponen a esos autos, se nota, se ve en el ambiente, en mirar los autos. Sí, sí, se siente. Porque son autos ligeros, son autos que se usaron en el Paris-Dakar, por ejemplo, como autos de ambulancia, porque pueden atravesar muchísimos caminos, caminos, lo que es barro, lo que es nieve, lo que es arena, no se van a quedar. Entonces, aparte de ser pintoristas, de ser lindos, tienen esto. María, la comida, increíble, ¿eh? Increíble. Increíble, ese disco. La pinta, esos alamines, por favor. Los alamines, por Dios. A mí me compran, ¿viste? Con la comida. Yo puedo tener mucho paisaje, pero cuando hay comida... Claro, sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, se veía todo muy rico. Un lindo viaje, María Laura. Contanos de ese lugar de Posta Figueroa, María. La Posta, bueno, ese lugar es muy difícil llegar, no puede llegar cualquier persona. De hecho, es una estancia, es una hacienda que pertenece a la familia Figueroa, ¿sí? Histórica del lugar, pero que no es abierto al público. No puede entrar cualquiera, porque la familia vive ahí. Lo que sucede, que fue un lugar, fue una posta, donde particularmente recibía a quienes eran federales. Así que, entre esas paredes, porque la familia era simpatizante de los federales, y entre esas paredes estuvo reunido, nada menos que Juan Manuel de Rosas y Facundo Quiroga. Entonces, tiene muchísima historia, y la familia, con muchísima voluntad y alegría, lo cuenta, pero no es un acceso que puede ir cualquier persona. Ellos se contactaron con la familia, pidieron permiso para que nosotros pudiéramos estar ahí y disfrutar de ese mediodía de almuerzo. Es lo que tiene poder hacer la aventura con ellos también, ¿sí? Porque te dan esta posibilidad de llegar a lugares en donde no todos tienen acceso. Y hay muchísimos lugares, postas, farajes, que tienen mucha historia en lo que es el territorio de la provincia de Buenos Aires. Una provincia muy extensa, con una gran variedad de identidades dentro de la propia provincia, ¿no? Con pequeñas identidades dentro de la provincia de Buenos Aires, que estaría bueno resaltarlas, conocerlas. La verdad es que a todos los que puedan hacer esa aventura, se la súper recomendamos, porque, sí, es verdad, nosotros no conocíamos a los chicos que iban a estar, a los turistas que iban a hacer la aventura con nosotros y terminamos comiendo. Siendo amigos. Todos juntos. Compartiendo la paz de ese lugar tan, pero tan bello. Y la aventura también de los caminos rurales. Eso es lo más lindo. María Laura, lo siguen en Viajar en Foco, ¿no? Sí, a nosotros nos siguen en Viajar en Foco, en las redes, en Instagram, en YouTube también. Estamos subiendo videos en YouTube. Y en Facebook, si tienen ganas de visitar pueblos, de aprender un poquitito más de la historia de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, siempre decimos que es muy importante, antes de ir a un pueblo, aprender un poquito, investigar sobre ese lugar a donde voy a ir, porque no es lo mismo estar comiendo en un lugar que no conozco la historia, o estar parado, hacerse una foto en una fachada que no conozco la historia, que conociéndola va a tomar otro valor de esas fachadas y yo sé qué pasó ahí. Esto es lo que nosotros recomendamos. Y verdaderamente, Juli, lo que vos decís siempre es que me llena el alma cuando decís aprender a mirar. Esto también es un mensaje que tenemos que dar los que viajamos, porque aprender a mirar nos da la posibilidad de poder ver distinto y de poder transmitir distinto. Cuando miramos con las emociones, cuando nos detenemos a mirar y aprendimos a mirar, podemos transmitir al otro, al receptor, todas las emociones que nos generó ese ver, eso que vimos. Entonces, es muy importante aprender a mirar para que nosotros podamos sentirnos plenos cuando estamos en un lugar. Ese descanso es fundamental. Excelente. Y hablar con tantos lugares bellísimos que tiene nuestra República Argentina para redescubrirlo. Saludos a la familia también, María Laura, como siempre. Muchas gracias. Gracias por este viajecito que compartiste. Un abrazo gigante para vos. Buen fin de... Gracias. Queríamos compartirlo porque es muy lindo. Así que tengan un lindo fin de semana. Gracias. Viajeros y viajeras no saben lo que es esta experiencia. ¿Quién dijo que se tienen que ir a la montaña? Acá en San Andrés de Quiles estamos pasando una travesía maravillosa con la gente de Meari. Hemos soltado un montón de obstáculos, el barro, coletazo, la neblina. Qué maravillosa. La estamos pasando genial y queremos decirles que tenemos un chofer de lujo. Claudio, un genio. No saben las cosas que está haciendo. Es sumamente difícil, no nos hemos encallado. Nos quedó genial. Genial, genial. Todos, qué felices. Qué parro. Me encanta. Esto es lo que a nosotros nos gusta.